Haz que yo sepa pronto, que limpia tu boca, a prepararle el cuerpo que muere a los dos. Deja que sea un respiro, hasta que seas tú, en mis brazos presa, para no separarnos más. Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fueses el fin. Y así convertiré en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Quiero que sea un respiro de este mucho amor, para que nunca muera y darnos aún más. Deja que sea un respiro, hasta que seas tú, en mis brazos presa, para no separarnos. Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fueses el fin. Y así convertiré en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Y así convertiré en respiro la suave canción, que consigue embriagarnos de nuestro recuerdo. Deja que sea un respiro, hasta que seas tú, en mis brazos presa, para no separarnos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!